En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en este sábado nos recuerda, de la mano de María, que el privilegio a los pequeños y sencillos esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, al volver los setenta y dos de su misión, dijeron a Jesús, llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo movido por el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia los discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Nos unimos en este día sábado a María, quien entonó aquel bello cántico, el Magnífica. Nos unimos hoy día, Jesús, en esta hermosa alabanza del Padre, porque nos sentimos desafiados a ser como ellos dos, humildes y sencillos del corazón, a ser mansos, a cultivar aquella pequeñez espiritual que han sabido escoger los santos, porque Dios sin duda, como canta María, resiste a los soberbios y enaltece a los humildes, porque Dios ha querido revelar preferentemente las maravillas del reino a los pequeños, precisamente porque se fija en la humildad de sus siervos, precisamente porque de algún modo quiere dejar en evidencia de que si algo grande, elocuente, ocurre a través de una mediación humana tan frágil, que quede claro para todos que aquella obra es ante todo una gracia de Dios. De la mano de la Virgen, pidamos hacernos cada día más pequeños. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de María, siempre Virgen, les bendiga y les guarde aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.